La EPS AMBUC desarrolla una campaña para promover la importancia de los controles prenatales con el objetivo de asegurar que el embarazo culvine con un bebé sano y sin deteriorar la salud de la madre y descubrir posibles problemas de salud para generar un tratamiento temprano y brindar a la mujer una experiencia positiva durante la gestación. Los controles prenatales son importantes porque ayudan a identificar factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, el estado fetal y la condición de la materna, por lo que acudiendo a los controles prenatales, las mujeres gestantes pueden evitar hemorragias obstétricas, sepsis, edemas, enfermedad hipertensiva y complicaciones en el parto. La EPS AMBUC invita a toda su comunidad gestante a que asistan a sus controles prenatales de forma responsable, así cuidan su vida y la de sus bebés.